¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo unboxing aquí en Arcadia VG. Ya me conocen, yo soy Adrián y hoy les voy a mostrar esta pequeña colección de Legend of Zelda de Wind Waker HD que acaba de llegar al Wii U hace unas semanitas. Una edición de colección que llegó al parecer muy limitada a nuestro país, pero después de todo no se acabó. Hay en algunas tiendas todavía de estos paquetes. Nosotros les vamos a dar una probadita del contenido de esta estatua de Ganon que fue lo que volvió locos a los fanáticos para ver si ustedes se animan a comprarse una cuando se la encuentren en tiendas. Vamos a echarle un vistazo más de cerca y nos vemos en un rato. Bueno banda, aquí vamos a darle un vistazo a esta bonita colección, pequeña pero que se agradece mucho por parte de Nintendo. Vamos a darle una vuelta a la caja. En la parte exterior pueden ver parte del arte del juego, la pelea contra Ganon, el link en ayuda de Zelda. Y en este pequeño orificio pueden ver, no tan bien, pero ahí está la estatua de Ganondorf. Ahorita se las muestro muchísimo mejor y más de cerca. Vamos a ver que está conformada. Está conformada por el juego que recuerden a nuestro continente y América. Llegó en esta portada dorada y a Japón a colores. Personalmente yo prefiero esta, me gustó muchísimo más. Y por otro lado está la estatua de Ganon, que viene separada y ahorita se la muestro de cerca. Aquí un vistazo más cercano a nuestra portada. Una de las más bonitas que he visto en los juegos. Y aquí está la estatua de Ganon, con muy buenos materiales, muy detallada, muy bien trabajada. De verdad se agradece mucho la talla de Nintendo. Y si son coleccionistas fanáticos de Zelda, por el precio, es un objeto que no puede faltar. Bueno banda, este fue el unboxing de la que podría decirse la edición especial de The Legend of Zelda de Wind Waker HD. Que llegó como un título exclusivo al Wii U. Que de verdad deben probar. Se ve muy muy bonito, quedó fantástico. Y aunque no estamos acostumbrados a este tipo de ediciones de colección. Se agradece mucho el detalle que tuvo Nintendo hacia los fanáticos. La figura de Ganon, pues luce bastante bien. Material muy bueno, muy pesada. Y estoy seguro de que si son fanáticos de The Legend of Zelda la van a tener adornando sus cuartos, sus recámaras, sus playgrounds. Y vale muchísimo que se compren una. Todavía hay varias en tiendas. No me queda más que agradecerles su tiempo banda e invitarlos a que nos visiten en ArcadiaBG.com. Nos siguen en Twitter, en arroba ArcadiaMX. Y en Facebook nos pueden regalar un like. Y enterarse de las noticias y demás dinámicas que tenemos en facebook.com diagonal ArcadiaMX. No olviden suscribirse para que vean más unboxings, más reseñas, videos. Ya están casi de regreso las 5 más. Después de unas vacaciones que tuvimos, pero para mejorar. Ya viene más contenido al canal. No olviden suscribirse, seguirnos. Y no olviden tampoco, pueden seguir toda la cobertura del EGS 2013 con nosotros. A partir de este viernes 8 al 10. Vamos a andar por ahí. Estará un gusto verlos y llevarles toda la información ante todos ustedes. Nos vemos en la próxima banda. Muchas gracias. 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 Gracias.